Hola, buenas noches. Mi nombre es Lola Sánchez Caldentey y soy eurodiputada en esta legislatura que está a puntito de terminar. Estamos en directo desde el plató del Parlamento Europeo, en su sede en Estrasburgo, realizando esta emisión porque dentro de muy pocas horas, mañana martes 26 de marzo, esta Cámara votará la directiva sobre el copyright. Y aunque es un tema que está pasando bastante desapercibido en nuestro país, especialmente en los grandes medios de comunicación, es de una trascendencia enorme porque no sabemos muy bien cuáles son las implicaciones de esta directiva y puede que llegue a cambiar el Internet tal y como lo conocemos. Para saber y conocer y poner luz en este tema, tenemos una mesa de expertos a los que paso a presentar ahora mismo. Virginia Díez, buenas noches. Ella es responsable de Comunicación y Comunidad en Wikimedia España, que es la organización que está detrás de Wikipedia y lleva más de ocho años involucrada en los movimientos por la cultura y el conocimiento libre. Muchas gracias por estar aquí. Digo Naranjo, él es abogado especializado en derechos humanos y cofundador de la Organización de Derechos Humanos Grupo 17 de marzo. Trabaja para la organización European Digital Rights, EDRI, en la protección de derechos fundamentales y libertades en Internet y también trabajaste en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Y también eres coautor del estudio del Consejo de Europa sobre violaciones de derechos humanos online. Muchas gracias. Yolanda Quintana, secretaria general y cofundadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, PDLI, entidad que lidera la denuncia de los ataques a la libertad de expresión e información en España y la defensa de los derechos digitales. Es periodista especializada en tecnología y autora de los libros Ciberactivismo y Ciberguerra. Muchas gracias por estar aquí. Y David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, fue diputado en el Congreso durante la undécima legislatura, ha representado a artistas y músicos y dirigiendo negociaciones de sus contratos, así como a empresas, en sus pleitos con entidades de gestión como las GAE. Además, ha sido elegido en sucesivas ocasiones como uno de los 500 españoles más influyentes por el periódico El Mundo y nominado los premios en Attic al Mejor Jurista en Nuevas Tecnologías. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias por haber venido todos hasta Estrasburgo. Si algo que se ha conocido un poco más de esta directiva son dos artículos en concreto, el artículo 11 y el artículo 13, que se han hecho bastante famosos. Y entonces quiero preguntar, Virginia, ¿qué es el artículo 11 y qué implicaciones tendría para un proyecto como Wikipedia? Pues mira, el objetivo de este artículo es controlar la difusión de noticias en la red y está dirigido sobre todo a agregadores de noticias, pero en realidad tiene un espectro mucho más amplio. Entonces, si se aprueba, cualquier uso en línea de contenido relacionado con noticias va a estar sujeto a una licencia. Se ha previsto en las enmiendas a la directiva una limitación que permitiría compartir lo que se han denominado extractos muy cortos, pero pensamos desde Wikimedia que esto no es suficiente. Para Wikipedia, por ejemplo, hay que entender que Wikipedia es una fuente de información secundaria y que se basa precisamente en señalar fuentes externas de información. Entonces, en cualquiera de los artículos de Wikipedia tenemos este tipo de referencias. Entonces, el problema está en que si no podemos, no sabemos si realmente esas referencias que tenemos a la nota de pie de los artículos se van a considerar como extractos muy breves o no. Para nosotros esto es fundamental porque es una de las primeras claves para que las personas que leen Wikipedia puedan verificar la información y la calidad del contenido que hay en Wikipedia. Y además, si se aprueba la directiva, también será más difícil para las personas que editan Wikipedia incluir y mejorar los contenidos de la enciclopedia, sobre todo en lo que se refiere a la inclusión de noticias y de informaciones específicamente centradas en Europa. Entonces, bueno, pues por eso estamos un poco como en contra de este artículo, porque pensamos que limita sobre todo la búsqueda de información en Internet y que limita también nuestra visión y nuestro objetivo como organización, que es hacer el conocimiento accesible a cualquier persona dentro y fuera de Wikipedia. Y que es un poco el espíritu de Internet, ¿no? Exacto. Es la libertad, la información libre. Exacto. Diego, ¿cómo crees que surgió la idea de los filtros de contenidos cuando se decidió desarrollar esta directiva? Bueno, pues la historia es un poco peculiar, porque se reponta cuando la comisión ya quería iniciar el proceso de reforma de la directiva InfoSoc, que es la que regula la cupidra de la Unión Europea, que viene desde el 2001. Una ley que es pre-YouTube, pre-WordPress, pre-Basic, claramente todo lo que hace en Internet hoy día. Y entonces, pues se hicieron una serie de consultas públicas, se hicieron una serie de consultas con la sociedad civil y tal, pero no cogieron ninguna de las ideas que mandamos desde tanto Wikimedia como desde Edri o de otras administraciones para reformar el cooperativo y hacerlo más moderno y hacerlo acorde al siglo XXI. En vez de eso, hicieron estas dos pésimas propuestas, el artículo 11, que ya hemos hablado, y el artículo 13, que son las propuestas de filtros de contenido. La historia viene, el origen de por qué se le ocurrió hacer esto es porque, en primer lugar, Google tuvo unas 22 reuniones con Andrew Sandship, vicepresidenta de la Consejo Europea, y de esas reuniones ya Google decía que, bueno, que ya tenían Content ID, que tenían este sistema de filtros de contenido y que es una de las soluciones que se podían utilizar. Más tarde, Andrew Sandship también se reunió con Ángel Ball Magic, otra empresa que desarrolla estos filtros de contenido, sobre todo para la industria de la música, y a la poca semana de haberse reunido con Ángel Ball Magic, propuso el artículo 13, con los filtros de contenido, como la solución mágica para modernizar el copyright. Y de ahí viene y aquí estamos ahora mismo. Pues nada, y aquí estamos. Y Yolanda, dicen que el artículo 13, estos filtros de contenidos, podrían acabar con los memes y con las parodias. ¿Tú crees que esto puede llegar a ocurrir? Bueno, desde la PDI, nuestros juristas, con el análisis que hacen del texto que se va a votar mañana, están convencidos que esto es así. Hay que explicarlo muy claro. La directiva juega calculadamente a la ambigüedad en el texto que se va a votar mañana. Por un lado, los considerandos, que es algo que no tiene ninguna repercusión real, se nos halagan los oídos, ¿no? Y se hacen promesas que luego no van a tener ninguna consecuencia práctica. Sin embargo, cuando vamos al articulado, a pesar de que hay excepciones y los memes figuran como una excepción, vemos que en la práctica las obligaciones que se imponen a las plataformas, que usamos todos para compartir contenidos, desde los youtubers sus contenidos culturales o cualquier usuario cuando graba cualquier acontecimiento familiar, las obligaciones que se imponen para que un usuario pueda subir este contenido a estas plataformas hacen que los memes van a verse seriamente en peligro. ¿Por qué? Porque imponen en la práctica una obligación de supervisión de todos los contenidos que están en la red. Establecen tres niveles de responsabilidad a estas plataformas, que estos niveles de responsabilidad suponen que han sido diligentes y que han puesto todos los medios en su alcance para comprobar que ningún contenido que se suba a Internet vulnera los derechos de autor. Esto supone, en la práctica, por el volumen de contenidos que compartimos y por la cantidad de vídeos, por ejemplo, si estamos pensando en plataformas de vídeo o line que se suben, que solo un sistema automatizado puede hacer este filtrado. Esto que supone, esta censura previa, ¿qué supone? Bueno, pues que muchos contenidos inocentes, la sátira o la ironía, nunca va a saltar el filtro y va a superar el filtro de estos algoritmos, lo que desde las organizaciones de la sociedad civil llamamos máquina de la censura. Por lo tanto, es cierto que a pesar de que la directiva diga que están exceptuados en la práctica, los memes y la crítica política va a verse seriamente amenazada. Claro, porque este programa informático que va a ser el filtro, puede ser muy inteligente, pero no es tan inteligente como un cerebro humano para distinguir lo que es una parodia de lo que es una copia ilegal. Es imposible, técnicamente no está desarrollado y de hecho, la sociedad española sí lo sabe. Es cierto que este debate no ha salido en las grandes cabeceras, pero según un sondeo de opinión que ha hecho la PDI, la mayoría de los ciudadanos, el 78% piensa que los políticos están utilizando esta directiva precisamente para censurar Internet y la censura fácil del ciudadano, la crítica política, la satira, donde se pone en evidencia lo que los ciudadanos piensan. Por lo tanto, la sociedad pública española es muy crítica y sabe muy bien cuál es su objetivo final de esta directiva. David, ¿qué cambio legislativo introduce este artículo 13 en concreto en la directiva de copyright y por qué resultaría tan peligroso, más allá de lo que acaba de comentar? Bueno, pues resultaría peligroso porque ataca a la esencia misma de Internet. Si Internet tiene una esencia que le distinga, es que en Internet los usuarios no se limitan a consumir contenidos, a ver o escuchar música, sino que lo que caracteriza a Internet es que los usuarios aportan contenido. Es lo que distingue a Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube, estas plataformas son lo que son porque los usuarios no van allí solo a leer, sino que además de leer, aportan contenidos, aportan vídeos, aportan música hecha por ellos mismos, aportan textos hechos por ellos mismos y eso es lo que caracteriza a Internet y le distingue de la televisión y de los medios unidireccionales que lo que hacen es darte un contenido que tú consumes pasivamente. El legislador europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraban en su momento, hasta ahora, que eso había que protegerlo y por eso hizo una regulación que tenía un régimen de responsabilidad muy concreto que decía, miren ustedes, no vamos a obligar a los intermediarios que alojan los contenidos que aportan los usuarios de forma masiva y continuada, no le vamos a obligar a que miren cada uno de los contenidos que aportan y digan cuáles entran y cuáles no, porque esta obligación es imposible en la práctica, resulta imposible de controlar y es lo mismo que pedirles que no desarrollen estas tecnologías porque como es imposible la obligación que les imponemos, se abstendrían de hacerlo. Por lo tanto, no le pedimos eso, pero para equilibrarlo con los derechos de propiedad intelectual, lo que hacemos es decir, miren ustedes, aunque no tienen la obligación de supervisar los contenidos, cuando tengan conocimiento efectivo, porque alguien le ha reportado el contenido de que hay un contenido que puede ser ilícito, a partir de ahí nace su responsabilidad y tienen que hacer un control export, es decir, una vez que le hemos dicho que aquí lo hay y usted sabe que está, lo tiene que retirar diligentemente. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo además que los filtros no se podían imponer porque son un problema por lo que afecta a los derechos de libertad de información porque puede haber contenidos plenamente ilícitos que no superen ese filtro automático. Decían que eran contrarios a la libertad de información. ¿Qué hace esta directiva? Cambia completamente todo eso. Y dice, ya no se aplica ese sistema a los alojadores de contenido y ahora los alojadores de contenido son a todos los efectos proveedores de contenido. Es como si YouTube subiera ella misma los contenidos y es más un Netflix que un YouTube, pero lo mismo puede decirse de cualquier otro servicio como Facebook, Twitter, etc. Entonces lo que hacen es convertir Internet en algo más parecido a la televisión que es lo que quieren no solo los titulares de derechos de propiedad intelectual sino mucha otra gente. Virginia, ¿cuáles son las implicaciones de esta directiva para la gente que va creando Wikipedia y para los que lo utilizamos recurrentemente? Los que entramos y encontramos información y saltamos de un sitio a otro, como has comentado antes. Pues bueno, en primer lugar me gustaría recordar que todo el mundo está de acuerdo con que existe una necesidad de que los creadores y las creadoras tengan una remuneración justa por el uso que hacen las plataformas digitales de sus obras. Entonces, dicho esto, el motivo por el cual estamos en contra de la directiva desde Wikimedia es no por lo que persigue, sino por las medidas que propone para hacerlo. Bueno, en nuestra conclusión es que una de las medidas más controvertidas es precisamente esta del filtrado automático de contenidos porque pensamos que van a cambiar un principio fundamental de la manera en la que se comparte conocimiento en la red. La mayoría de los sitios web van a requerir que cuando, como ya se ha explicado, cuando un usuario suba un tipo de contenido va a haber que demostrar que legalmente se puede hacer, en primer lugar. Entonces, lo primero que va a pasar es que esto va a hacer que cualquier tipo de contenido sea menos accesible en Internet, porque la gente va a subir menos cosas. Si nos fijamos específicamente en Wikipedia, la consecuencia directa es que las personas que editan Wikipedia lo van a tener más difícil para hacer su trabajo voluntario de compartir conocimiento con el resto del mundo. Pero es que además va a ser más difícil recoger todo el conocimiento de Internet dentro de Wikipedia. Esto lo digo y lo cuento porque se ha hablado mucho de la famosa exención de Wikipedia, de la directiva, que sí es verdad que existe, pero estamos en contra de la directiva porque Wikipedia no es un ente aislado. Wikipedia necesita un ecosistema de conocimiento libre a su alrededor y dentro de toda la red para poder seguir funcionando. Entonces, nosotros desde el movimiento Wikimedia no queremos ser una isla paradisíaca sin filtros dentro de un ecosistema y de un océano filtrado, que es en lo que se va a convertir la red si se aprueba esta directiva. Entonces, bueno, pues nos parece que es conflictivo todo el tema de filtrados y además no podemos apoyar una reforma que pone en peligro la esencia misma de Wikipedia, del movimiento por el conocimiento libre y de los derechos digitales de la ciudadanía europea, porque al final nosotros estamos aquí en Wikimedia, millones de personas voluntarias en todo el mundo, para hacer la suma del conocimiento accesible a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier idioma. Y eso es lo que esta directiva, con la medida de los filtros automáticos, pone un poco en peligro. Que parece que para alguien o para algunos el peligro es esta libertad de Internet, ¿no? Entonces, David, te pregunto, ¿quién piensas que son los últimos, los beneficiarios finales de esta directiva, de esta propuesta? Bueno, pues los beneficiarios finales son precisamente los promotores de esta propuesta, que son los lobbies del copyright. No hay que olvidar que estos artículos, que ahora son el 15 y el 17, están bajo el título cuarto, que se llama algo así como para el correcto funcionamiento del mercado de los derechos de autor. O sea, es bastante claro, ¿no? El mercado de los derechos de autor. ¿Quién interviene realmente en el mercado de los derechos de autor? Pues el sistema de propiedad intelectual y de las empresas que mercadean con los contenidos relacionados con la propiedad intelectual obliga a que los autores y los intérpretes y los artistas cedan en bloque sus derechos para que puedan explotarse por medio de estas empresas si quieren que entren en el circuito comercial sus contenidos. Entonces, a las personas propietarias de los medios de producción y distribución de los contenidos les ceden en bloque sus derechos de explotación para que puedan entrar en ese negocio jurídico. Las empresas que son sabedoras de que los autores y los intérpretes no tienen más remedio que ceder los derechos si quieren entrar en este circuito, imponen unos contratos absolutamente abusivos en el que reciben la gran mayor parte de los beneficios y a los autores le dan unas migajas que llamamos royalties. Pero migajas hasta tal punto que los autores y los intérpretes tienen que dedicarse a otra cosa completamente distinta, al copyright en su gran mayoría, para conseguir sostenerse y poder seguir creando obras. Pero ahora con Internet y antes de Internet. Hay múltiples estudios que hablan de eso. En el año 93 se hizo una encuesta en Austria entre compositores austriacos que decía que el 82% recibe ingresos de fuentes ajenas al copyright. Veinte años después, en el 2013, hicieron una nueva encuesta ahora en Estados Unidos entre músicos y dijeron que solo el 12% de los ingresos de los músicos de Estados Unidos provienen de fuentes relacionadas con el copyright. En el 2005, en Inglaterra, se hizo otra encuesta que decía que te podías dedicar si querías a escribir pero que tenías que saber que vas a cobrar de promedio la cuarta parte que cualquier trabajador también promedio. En España es básicamente lo mismo. En España se suele recibir un 10% del precio de venta. Tres de cada diez actores de teatro son los únicos que pueden vivir de su trabajo. El 46,7% de los artistas ganan una media de 8.000 euros al año. Esas son las condiciones de vida a las que han sometido estas mismas empresas a los autores e intérpretes que ahora enarbolan como la causa de esta directiva sin que nadie pueda realmente creérselo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora autores e intérpretes? Pues precisamente lo que están haciendo es que ven en Internet una posibilidad de decir voy a sacar mis obras de este circuito comercial con estas condiciones porque me viene mejor explotarlo yo mismo por medio de Internet, por medio de plataformas que son estos intermediarios y me libero de estos parásitos. ¿Qué es lo que hace la directiva? Lo que hace la directiva es atacar precisamente esas fuentes que sirven de alternativa a los autores y a los intérpretes, las estrangulan y esas alternativas quedan absolutamente colapsadas precisamente porque lo ataca la directiva con este artículo 13. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es más bien no si se pretende proteger a los autores sino más bien si los intermediarios y los productores de contenido no están directamente capándole una de las vías que estaban utilizando los autores y los intérpretes precisamente para escapar de estas condiciones laborales a las que le someten la industria de los contenidos. O sea que parece que esta directiva no va a resolver nada de lo que se propone resolver, ¿no? Pues Yolanda, es verdad entonces que el artículo 13 no va a proteger a los autores y también es verdad, bueno, eso lo he vivido yo aquí con la anterior votación que tuvimos de la primera propuesta, bueno, que si estás en contra de esta directiva parece que es que te ha comprado YouTube o que te ha comprado alguna de estas grandes plataformas, ¿no? ¿Es así o no? Bueno, respecto a la protección de los autores ya ha explicado meridianamente claro David que esta directiva fracasa en ese supuesto objetivo aparente. Desde la PDLI defendemos no solo la libertad de expresión de información sino también un ecosistema plural y en esta pluralidad de contenidos culturales hace falta que los derechos de los autores estén protegidos y esta directiva al contrario, les vuelve un ecosistema obsoleto donde van a depender, como bien explicaba David, de intermediarios. Y respecto a las plataformas digitales todo lo contrario, yo creo que no somos conscientes del gran poder que esta directiva si sale adelante les otorga. Esta directiva, como también ha alertado el relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, privatiza la censura y deja la capacidad de retirar contenidos de cualquier contenido en manos de empresas privadas y de estas grandes entidades tecnológicas. Por lo tanto, el riesgo es enorme porque son entidades privadas y nada cabe suponer que sometan la realidad de contenidos a la ponderación que un derecho fundamental como es la libertad de expresión exige y es lo que hace un juez, ¿no? Ponderar si hay un derecho a la misma altura del derecho a la libertad de expresión de información y en función de esa ponderación y de esa autoridad judicial un poder público como es el poder judicial ordena la retirada de un contenido. Por lo tanto, esta directiva hace todo lo contrario, deja un gran poder, el poder de administrar un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información en manos de entidades privadas que van a velar, como es lógico, por su entidad privada y antes de verse amenazadas por una sanción o por una multa cuantiosa como esta directiva les obliga van a retirar por defecto muchos más contenidos. Por lo tanto, es todo lo contrario. Sí, es prácticamente convertir a estas grandes plataformas en los policías de los contenidos, ¿no?, de Internet. Pues, Diego, ¿cuáles crees que son las implicaciones que esto podría tener pues en un futuro a corto o medio plazo estas herramientas de filtros de subida para el sistema democrático en concreto? Sobre todo porque ¿qué uso podrían hacer los gobiernos de ella? Aunque esta directiva no está dedicada a eso, ¿no?, no tiene eso como finalidad. Pero bueno, pensamos que en un futuro los gobiernos podrían hacer uso de esta. ¿Tú piensas que se podría ser así? Sí, en efecto. Nosotros lo que vemos es que el único o casi el último de paso libre que queda ahora es Internet, ¿no? Se entiende por parte de ciertos legisladores que hay una cosa que no pueden controlar que es Internet, que es libre, que está de momento medio descentralizado, medio libre y quieren acabar con eso, ¿no? Entonces hay una tendencia generalizada a empujar a estas pequeñas empresas o grandes empresas, como decía Yolanda, a que se convierta en la policía, en los jueces de Internet y que ellas se encarguen de todos nuestros problemas. Si tenemos pornografía infantil, YouTube y Facebook se van a ocupar de eso. Si tenemos terrorismo, no os preocupéis que las empresas se van a ocupar de eso. ¿Copyright? Lo mismo. Y entonces la tendencia es a eso, a dejar todos los problemas en manos de estas compañías privadas para que así nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Y qué pueden hacer ciertos cóminos, ciertos políticos? Pueden aprovecharse de eso. En vez de solucionar el problema con el terrorismo o incluso con los derechos de autor, lo que van a decir es, mira, hemos sacado esta ley que os va a proteger. No va a protegerla para nada, no va a mejorar el copyright, en el caso del terrorismo tampoco le va a proteger seguramente, pero tenemos un buen titular que podemos vender de cara a las elecciones. Hemos visto que el único caso, el caso más pragmático, más ejemplar de los filtros de contenido ha sido China, que ha sido el primero que ha impulsado estos filtros de contenido para proteger los derechos de autor. Pero claro, una vez tenemos estos filtros de contenido para proteger la propiedad intelectual, ya lo tenemos para cualquier cosa. ¿Quién va a decir, no lo usemos para el terrorismo, no lo usemos para proteger la vida de la persona, para la pornografía infantil? Va a ser para todo. Entonces la tendencia va a ser a un filtrado generalizado de todo Internet para que ellos, los que estén en el poder, puedan decidir qué es lo que va a estar disponible o no. Entonces, qué es lo que se va a poder leer en la Wikipedia, qué va a ser lo que los periodistas van a poder leer y qué va a ser lo que los usuarios van a poder compartir entre ellos. Es una privacización de uno de los pocos espacios públicos que nos quedan y en definitiva es un desastre porque va a convertir, como decía David, la Internet, una especie de televisión, en que tú te conviertes en el recipiente pasivo, en el consumidor, en vez de un espacio donde tú puedes ser una persona activa, que puede crear redes, que puede compartir contenido con los demás y donde puede crear una cierta resistencia al pensamiento hegemónico. Exacto. Sí, al poder le da muchísimo miedo la libertad. Y parece que con esta directiva han encontrado una manera de recortarla, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haber venido hasta Estrasburgo y exponernos de una forma tan clara todo este enrevesado tema de la directiva del copyright que ya vemos todo lo que se esconde detrás. Yo creo que todas estamos de acuerdo en que hay que poner coto a las grandes plataformas, que cada día tienen más poder, que cada día acumulan datos y datos de millones de habitantes, pero creemos que la forma no es esta. Mucho menos convertirlas en la policía de los contenidos de la red. Les estamos dando más poder en vez de quitárselo. Y también estamos de acuerdo en que las creadoras y autoras, todas las personas que quieren trabajar y que trabajan actualmente creando contenidos, que por supuesto tienen el legítimo derecho a una remuneración justa, pero como acabamos de ver, pensamos que esta tampoco es la forma. Y esta directiva parece que enfrenta un poco derechos. Los derechos de una justa remuneración los está enfrentando a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información. Así que nosotros creemos que es posible un Internet que compatibilice todos los derechos y muchas gracias por lo que hacéis, porque sois vosotros fundamentalmente quienes lucháis por mantener el Internet tal y como lo conocemos hoy. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero bueno, la lucha es larga. Así que muchísimas gracias, de verdad. David, Yolanda, Virginia, Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí y muy buenas noches desde Estrasburgo. Gracias.